Y por eso, un poquito de alegría, de humor, de canto, ¿verdad? Es necesario, porque esa gente anda amargada todo el día. La minoría del odio, han salido no sé cuántos videos, hasta un muñequito acaban de entregarme aquí. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió un día, yo iba por la calle, y una señora en el Tigre me dijo, Nicolás, Nicolás, cuidado con ese señor. Por ahí yo mandé un Twitter, leanlo, un trabajo que recoge Teresita Maniglia, que se llama La Obsesión. Como este señor me menciona en cada discurso más de 200 veces, dice más Nicolás que cualquier otra palabra. Está obsesionado, ¿por qué ustedes creen que está obsesionado conmigo? ¿Por qué? Porque yo soy el hijo de Chávez, que lo va a derrotar a él el 14 de abril. Por eso que la burguesía está obsesionada con este muchacho que está aquí, con este joven del pueblo. Y están obsesionados, obsesionados, iban por ahí como locos, como locos, y se paran en una tarima y empiezan, Nicolás, Nicolás, a las una, a las dos, a las tres, Nicolás, 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 me quiero retirar, Nicolás, me quiero retirar. No me vayas a derrotar, Nicolás, Nicolás, no me vayas a derrotar, Nicolás, Nicolás, por favor, no me derroten, te voy a derrotar, Pelucón, Burguesito, a nombre de este pueblo que merece respeto, a nombre de Chávez, carajo, yo te voy a derrotar, con este pueblo, con más de 10 millones de votos.